30 euros le costó la primera bicicleta que compró a un herrero. Con ella, en 1947 comenzó a participar en carreras ciclistas por los pueblos de Toledo. Tenía 19 años. El primer español que ganó el Tour, el mejor escalador de la historia, leyenda para el ciclismo, mito para el deporte, Federico Martín Bamontes ha escrito con letras de oro su nombre en el corazón de los toledanos, pero no sólo por sus méritos deportivos, como si no fuese suficiente, también por la cercanía, humildad y simpatía que nunca perdió, a pesar de la fama. Este es nuestro homenaje. La imperial ciudad de Toledo recibe al corredor ciclista. Miles de personas le manifiestan su entusiasmo tras haber conquistado la gran victoria de la Vuelta a Francia en 1959. Esa España en blanco y negro que nos mostraba el nodo a mediados de siglo necesitaba alegría y Federico Martín Bamontes en las dio con creces. En 1959, el mismo año en el que el Real Madrid consiguió su Copa de Europa, el Águila de Toledo trajo el primer éxito individual del deporte español en el Tour de Francia. Comenzaba el mito. El recibimiento en su ciudad fue apoteósico. Quienes lo vivieron aún lo recuerdan. Hoy que lloramos su muerte vuelve la imagen de Fede, cercano, sencillo, siempre simpático, con el que nunca faltaban las anécdotas. Fede se llama, dice aquí el canal de identidad, Alejandro. Martín Bamonte. Martín Bamonte. ¿Y por qué se llama Fede Alejandro Martín Bamonte? Porque mi tío Moreno, el hermano de mi padre, llegó y dijo, este se llama como yo. Y yo no sé si es que estaban, porque claro, yo era recién nacido, y cuando me bautizaron y estaba en Valdez Santo Domingo. Y cuando yo he ido, pues hasta el cura, me dice, pero es que yo tengo todos los pasaportes y los carnes anteriormente, que me llamo Federico y la retreta me la están pagando como Federico Martín Bamonte. En 2016, Jesús María García Hueto le dedicó a Contraluz, podrán verlo al finalizar este espacio, y tuvo tiempo de rememorar con él una vida llena de recuerdos y de tenerse en una de las anécdotas más repetidas. Que me rompió dos radios de un mismo lado, la rueda trasera, y la rueda me daban el freno y frenando, pero había 50.000 francos ancianos arriba, y yo eso, en aquel momento iba loco a ver dónde estaban colgados, y a descolgarlo. Eso lo tenía yo que cogerlo. Y al coronar, yo el freno le descensé y tal, y claro, yo no podía bajar con esa rueda y sin freno. Esperaste que llegara el coche. Tuve que esperar 14 minutos a Julián Bernadero, pasó todo el equipo, pasó la caravana, y Fede por así perdido con una moto acompañándome delante. Pero claro, tú mientras tanto te tomaste el helado. O eché agua al paquete, al otro paquete, con el otro vidor. Daba tiempo para todo. Daba 14 minutos esperando una novia, pues peor. Porque así era el águila de Toledo, aunque reconociese que el apodo se lo puso un francés, que vino a entrevistarle al contemplar la puerta de bisagra. Entre las numerosas muestras de cariño, el texto que Enrique Sánchez Lubián le dedica para acompañar las fotos del archivo municipal. Pocas veces hemos visto a la imperial ciudad desbordar su entusiasmo y vibrar al unísono así, escribió el Alcázar. Se acordaba también de los 2.000 kilos de confeti que fueron arrojados sobre el coche cuando llegó a Toledo. Pero la fama no le hizo olvidar el niño que fue, el que había nacido un 9 de julio de 1928 en una casilla de peones camineros en Val de Santo Domingo, el que tuvo que recurrir al estraperlo para contribuir a la economía familiar, el que se convertiría en el mejor escalador de la historia del tour a base de empujar la carretilla por las cuestas de Toledo. El que fue y en el que se convirtió, el mito, la leyenda. Su boda con Fermina en 1956. Las consecuencias de la fama para su familia, aquí su madre y su hermana, haciendo declaraciones a la prensa. El saludo a los trabajadores del café español. La celebración ante la tienda de la Plaza de la Magdalena. Así fue Federico Martín Bahamontes. Una vida escalada, pedalada a pedalada. La쉬 espiritualidad del café artificial. La respuesta es la que se convirtió, el meda. La respuesta es la que va a hacer, la Carrera la administraciónatan universitaria del café. La sujeta évolta a la tienda laarte imp togethía receiver para su familia. Si no se convirtió, laitime ocean el poder. La pandemia se convirtió, la temporada es su am Jillian. La pandemia se convirtió, la puerta de la primera accessibility. La respuesta es la primera dimensión Scriptures para que sea, la primera cosa, en la semana y su Door de la Antioca. Gracias por ver el video.